Bueno, don Luis Basterra, formoseño, peronista, ministro de Agricultura. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Se decidió hablar? ¿Qué tal, Matías? ¿Todo bien? ¿Se decidió hablar, ministro? ¿Qué pasó? Yo hablo cuando hay que hablar. Cuando hay que hablar. ¿Y por qué hay que hablar ahora? Porque, bueno, entre otras cosas, porque es importante llevar tranquilidad al productor agropecuario, respecto a nuestro profundo compromiso con la seguridad del hombre de campo. Y hemos visto que las acciones que veníamos haciendo no estaban dimensionadas en la magnitud de las cosas que estábamos haciendo y se puso en duda nuestro compromiso con esta idea. De hecho, hasta empezamos a escuchar que había hasta una animosidad política, una ideologización de los ataques a los silos bolsa, lo cual nos pareció que era importante salir a destacar nuestra posición y las acciones que venimos llevando adelante. A mí me queda claro, Luis, que no se trata de una política de Estado atacar si los bolsas. Sería escupir para arriba esto de que perdemos todo cada vez que se provoca un daño. Pero no puede ser que haya grupos, que mientras no exista una reprobación oficial muy clara de esto, haya gente que se sienta autorizada o validada. Hay un clima espeso, vos lo sabés también. Yo creo que es un clima que está amplificado en su dimensión, porque, como lo dije un par de veces, un silo bolsa destruido es un dolor para cualquiera que está relacionado al sector productivo. Porque es el trabajo de un productor, son granos que no entran a la cadena alimenticia o a la cadena de biocombustibles. Son ingresos que el país pierde. El tema es cuando una situación de esa naturaleza se empieza a utilizar como para ideologizar un problema que no está. En la reunión que tuve hace unos días atrás con la mesa de enlace quedó muy claro, por ejemplo, que Sociedad Rural Argentina está trabajando con el gobierno de Axel Kicillof, así como lo hizo con María Eugenia Vidal, así como lo hizo con Daniel Scioli, con la Policía Rural para la prevención del delito de la vigiato, por ejemplo. Y lo decía Daniel Pellegrina, que es una tarea que viene siendo desde hace mucho tiempo, que el sector rural es un sector complejo porque la gente vive aislada, no es fácil el modelo de patrullaje, pero que no es una tarea única. Yo que vengo de Formosa, nosotros tenemos personal policial caído en la lucha contra la vigiato. Hay más policías muertos que productores, muertos por lejos en la lucha contra la vigiato. Entonces, poner como que se vive un ambiente de plena inseguridad en el campo, no entendemos, y que no se hace nada, me parece que no es correcto. Entonces, en este tema específico nos pareció que era oportuno no solo exponerlo y proponer nuestra visión, sino también avanzar en la articulación, más allá de que no es un delito federal, avanzar en la articulación con los distintos gobiernos provinciales, particularmente con los que estaban relacionados al delito de la ruptura de silobolsas. Así que estamos en la teoría. Yo tengo claro que la inseguridad, digamos, es un fenómeno que escapa a la política, hace mucho que hay casos de inseguridad en el campo, nosotros hemos hecho programas, la vigiato lidera claramente, la carneada. Ahora hay un fenómeno raro, se rompieron muchos y los gobiernos hace muy poco tiempo. O es que nosotros los periodistas nos pusimos a contarlos, o es que los productores nos pusieron a comunicarlos, o es que hay alguien que, digo, ¿encontraron alguna explicación a este fenómeno tan puntual de que tanto silobolsa en tan pocos días? De hecho, hoy, hace un ratito, acabo de contar otro caso en un tambo, en un establecimiento canadero en Córdoba, digo, ¿se sucede? ¿No son falsos? No, no, no se lo niega en absoluto. Lo importante, como dijo la ministra Federick, es hacer el análisis con objetividad. Bueno, nosotros, por acá tengo el informe, yo apenas empezó esto, pedí el informe, cuando empezó a darse un sentido de problemas, por acá lo tengo, de ideologización. Los primeros meses del 2019 tenemos registrado en la prensa, no esplayado ocho casos, y en el mismo periodo, cuando empezó esto, nosotros teníamos registrado seis, 2019, ocho, 2020, seis. Después prosiguieron las cosas y, evidentemente, se han dado a conocer más casos, y la verdad que es muy importante que se haya disparado este debate, porque, a partir de ahora, y con el compromiso de la ministra Federick, y de las distintas áreas de seguridad de las provincias, lo que se está haciendo es geoposicionar, se está pidiendo el geoposicionamiento de los silobolsas, para poder identificar si hay algún patrón de ocurrencia. Hasta ahora no hay evidencia de que esto resulte de una tarea organizada, planificada. No es nada orquestado, no, está claro que no es nada orquestado. Podría serlo, podría serlo. Está bien, y está bien que la policía descarte esa hipótesis. Pero, ¿no hace falta una condena más firme? Digo, está bien que se pongan a trabajar. A mí me parece que estas cosas se replican porque la gente tiene la sensación de que no hay culpables, como muchas cosas en Argentina. Pero vos, yo lo escuché a los ministros de todas las provincias, el Poder Ejecutivo Nacional se expresa a partir del ministro del área y de la ministra de Seguridad, con contundencia. Yo ya lo debo haber dicho, no sé, pero por lo menos más de 20 veces dije que nos parecía realmente lamentable que ocurran este tipo de casos y que estamos comprometidos en el esclarecimiento en la medida que podemos interactuar. Y reitero, nosotros estamos además trabajando con instrucciones del presidente. ¿Qué dijo Alberto? ¿Dijo algo específico? ¿Cuál fue la instrucción de Alberto? La instrucción es, muchachos, dedíquense en este tema a fondo, articulen todo lo que tengan que articular, porque es un tema que nos, lo que te digo, que comprende al interés nacional, primero porque son personas que en una actividad productiva, lícita, están sufriendo un daño a su patrimonio, en el caso de los silobolsos. Pero no solo en el caso de los silobolsos, sino que también en el caso de la seguridad del océano, como hay que hacerlo en todos los ámbitos. Y segundo, se pierden recursos para, tanto para, dependiendo del tipo de grano, para lo que es la cadena alimentaria nacional, como para el ingreso de divisas. Y tercero, estar claro y demostrar de que, de nuestra parte, tienen el acompañamiento pleno, porque profundizar en el sentido de que existe una animosidad adversa a la actividad productiva. Es absurdo. Argentina necesita de la producción agropecuaria. Nosotros estamos haciendo malabarismo para que aumente la producción. Hemos, cuando nosotros asumimos, Matías, perdón, cuando fuimos a la voluntad popular y el pueblo decidió a quién debiera gobernar la Argentina, a nosotros se nos puso el sallo de que íbamos a aumentar las retenciones del maíz al 25%, el trigo al 20%, la soja al 35%, están los medios, están los discursos de la oposición, y nosotros lo que hicimos fue actualizar los valores que había propuesto Mauricio Macri. Sí, y una cosa que Macri tenía que hacer él, porque la verdad que era una macana de solo cuatro pesos para cualquier esquema de recaudación, y no lo hizo. Estuvo a punto de hacerlo y no lo hizo. Dijo, se los dejo a los otros. Está bien, pero eso implicó duplicar las retenciones, ministro. ¿Cómo? Para el trigo, para el maíz, implicó duplicar las retenciones, de 6 a 12. No, no, está bien. Digo, acá hay una cuestión de un acto de absoluta irresponsabilidad en el ejercicio del poder público, que fue ligar una recaudación del Estado, que incluso hasta iría a contrario a su propia ideología, la tuvo que imponer por el Estado catastrófico en el que estaba la economía y que dejó la economía. Y que con una actitud de absoluta irresponsabilidad, le pone una norma en la que ¡Pi! Ponemos cuatro pesos total. No, yo no lo acuerdo. Fue una payasada lo de Dujovne. Lo que yo no quiero es que hablemos tanto del pasado, digamos. No, no, pero a mí me interesa porque... No, permíteme, Matías. Yo lo estoy haciendo esta referencia porque me dijiste duplicaron. Yo lo que digo es, el que estaba atrás se olvidó de ponerlo en la variable para la cual fue reintroducido un derecho a exportación que debía sostenerse para poder tener determinados recursos que el Estado desastroso en el que quedó el país, que no se evaporó porque asumimos nosotros. La deuda de 190 mil millones de dólares no se evaporó. Está todo bien y podemos... Eso lo tenemos que asumir nosotros y de alguna forma hay que equilibrar los ingresos. Permíteme. El impacto de la actualización no fue mayor, sino que fue incluso menor al del año 2018. Porque bajamos girasol, bajamos arroz, bajamos algodón. No subimos lo que en nuestra propia ley nos autoimpusimos tope. No lo subimos, lo dejamos en doce al trigo, lo dejamos en doce al maíz. Cuando teníamos... Subieron carne, subieron pollo, o sea, ahí hay una serie de... No, 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 está bien. Pero fíjate que fueron selectivos los aumentos que han habido y lo que sí se subió fue soja para un modelo de redistribución y no de captura de recursos para el fisco. Ahí, salgamos del tema Silo Golza y vamos a eso. Reintegros. La ley los obliga a... Digo, y ustedes cuando presentaron este aumento de la soja dijeron, vamos a compensar porque somos conscientes que esto le puede afectar a los pequeños productores de hasta mil toneladas, vamos a devolver unos puntos de retenciones. Están en deuda con eso. Yo lo he escuchado a ustedes decir, cuando empiecen a cosechar la soja y a venderla, van a empezar a cobrar. Y esto ya pasó. No, todavía no se vendió todo, falta bastante, en realidad. Falta la mitad, sí. ¿Cómo? Falta la mitad de la cosecha. Falta la mitad. Esto ajusta bastante lo que tenemos que hacer, quienes son los sujetos de la devolución. Porque como tenemos el tope de mil toneladas, y no es que es hasta mil todos, sino que es hasta mil, hasta los que producen mil. Entonces, ahí es donde estamos ajustando, de acuerdo, a los registros de inscripción que vencieron en febrero, e incluso de manera contemplativa, porque muchas veces los productores para después sacar sus guías de tránsito demoran en declarar la superficie efectivamente sembrada hasta el momento que realizan la comercialización. Lo que estamos haciendo es, dejamos abierto el registro para que puedan inscribirse aquellos que todavía no se inscribieron y que pueden ser susceptibles de recibir esta compensación, que va a ser una compensación progresiva, de acuerdo al nivel de toneladas que tenga cada uno de los productores. ¿Y cuándo pueden llegar a cobrar los productores esto? Y la verdad es que mi expectativa es que esto sea durante el mes de julio. Vamos a ver también, hay algún ajuste que hay que hacer respecto a la parte de sistemas de la FIP, porque esto va a ser prácticamente automático. Y lo que nos falta resolver es si sobre la superficie declarada, el rendimiento esperado y el volumen total previsto, ir devolviendo de acuerdo al porcentaje de declaraciones de venta registrado en la FIP. De esa forma se va a ir devolviendo sobre ese registro, que es lo que hay que armar un sistema, porque son alrededor de 35.000 productores los beneficiarios de esta devolución. No van a tener que presentar una solicitud, sino que va a ser automático en función de su declaración ante la FIP. Sí, sí, queremos evitar ese paso. Hasta ahora no nos han hecho ninguna objeción desde jurídico para la devolución que tenga que tener el requerimiento de la solicitud. Zafaron de la rural, no hay rural. No hay rural, hubiera sido el título cantado. Alberto, ¿va a ir a la rural? ¿No va a la rural? ¿Va a seguir la costumbre de Néstor y Cristina? ¿Hubiera ido a la rural el presidente? No soy adivino. Tiene buena relación, viste que Daniel Pellegrina fue a visitarlo a Olivos, y se sacaron fotos. No sé cómo estaría la agenda del presidente en ese momento para saber si iría o no. En todo caso, ¿qué señales esperan? Para este mensaje internacional. Porque ustedes están diciendo, como gobierno me parece adecuado, el mensaje dice que no queremos pelearnos con el campo, no somos lo mismo, aprendimos los errores, no queremos repetir la pelea, y sin embargo, bueno, y estas roturas pueden hasta ser intencionales de gente que quiere provocar este caos. Eso me dijo un jornalista, fíjate vos, no lo quiero hacer como una bandera, pero me lo dijo, tenemos que ir a fondo para que no quede, porque hasta quién no te dice, no, no pongamos hipótesis que no tenemos ningún elemento. Está bien, no tenemos elementos, está claro. Pero ustedes están diciendo públicamente que quieren evitar este estado de conflicto y de vilicocidad, y a mí me parece bien, y dar señales para producir. ¿Y otras señales? Fíjate vos. Para que los productores puedan, digamos, estar tranquilos. Vos sabés que los tipos lo que más quieren es estabilidad. La regla de juego que nadie le... La primera, y que fue, digamos, no fue puesta en toda su magnitud, es de habernos autolimitado en los derechos de exportación con una ley. Es decir, nosotros propusimos esa ley, no es que estábamos obligados a proponer una ley para fijar los topes de los derechos de exportación. Sin embargo, fue una señal que además, con el decreto reglamentario, demostramos que ni siquiera acudimos al tope que nos habilitaba particularmente para trigo y para maíz. La segunda fue, ante realmente la muy fuerte necesidad de divisa en un país que nos lo entregaron en default técnico, aunque seguimos pagando, pero es considerado default técnico. La necesidad de cubrir la restricción externa requiere de divisa. En ese momento, cuando se planteó que nosotros veníamos a causar daño al productor que retenía, yo siempre digo que los silobolsas vinieron a democratizar el comercio de granos porque le permiten al productor retener su producción, no tener que vender atorado, que le permiten renegociar y entonces no hacer lo que pasó con Vicentín, que entregó a precio a fijar porque entre tenerlo en el campo y tener la inseguridad de tenerlo en el campo, porque se puede no ocurrir, porque no solo... Se lo mando a Vicentín rápido, que es lo que pasó finalmente. Se lo mando a Vicentín a cobrar, total es como un banco, somos todo amigo. Bueno, todo amigo clavó 1.400 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hemos hecho es, para nosotros es importante que se liquiden los granos y se liquiden las divisas, pero no hay un mecanismo que lo fuerza a hacer, sino que le estamos ofreciendo, por ejemplo, el Dólar Link, que empezó a operar la semana pasada bastante bien para hacer su primer semana, 2.500 millones de pesos se pusieron en lo que es convertir pesos a un plazo fijo en dólares que se va a liquidar a la fecha convenida, en el dólar que se liquidarían los granos. Es decir, es como que se hubiera preservado el grano y lo liquida en aquel momento. Obviamente, uno, alguno me dijo, sí, pero a ustedes no le creemos nada porque el corralito, el corralito, les recuerdo que no lo pusimos nosotros y nosotros estamos acusados de pagadores seriales, no es que no pagamos ni cumplimos nuestros compromisos. Y si este es un instrumento que lo hace el Banco Central, se supone que es el Banco Central la autoridad que se compromete a devolver. No va a haber locuras, ¿no? Del lado del Banco Central, se ha llegado a decir, vamos a poner un dólar fijo para los productores en octubre, nada de eso. Eso es atentatorio justamente de la posibilidad de incrementar la producción. Nuestra aspiración es a que el productor tenga reglas claras para aumentar la producción. Fijate cómo, vieron que las retenciones de trigo son del 12. Yo lo dije explícitamente, 3, 4 veces, siguen en 12, van a seguir en 12. Y la expectativa fue de superar la siembra del año pasado. El clima está ahí en el medio, capaz que no se llega, pero la voluntad está. En el Congreso de Maizar, de vuelta, señores, las retenciones quedan donde están. Y el comentario generalizado que me transmitía la gente de Maizar es que hay una, sobre todo de los proveedores de insumos, que es donde uno tiene que mirar para ver, uno puede escuchar 10.000 veces, pero lo importante es, donde pongo la plata pongo el lomo, decía un amigo, y donde las muchachas empiezan a poner para comprar insumos, para fertilizantes, para semillas, fitosanitarios, uno ve que hay una actitud que en el fondo ven que las cosas están siendo sostenidas en el tiempo. Fijate que ese es otro detalle. Salió el tema de la restricción de giro de dólares al exterior. Toda una historia, porque ya nos atacan de vuelta al campo. Muchachos, lo que estábamos atacando era que compren motos de agua, que compren autos de alta gama para que se nos fuguen los dólares. Y funciona ese mecanismo que crearon para que los insumos se vendan al dólar oficial. ¿Se están vendiendo al dólar oficial los insumos? No, perfectamente se están vendiendo al dólar oficial. Hasta ahora, desde que está instrumentado, no hemos tenido ninguna, ni un solo reclamo. Nos queda un minuto y medio, pero vamos a aprovecharlo a full, Ministro. ¡Oh, me agarro! El tema de... No, el tema de Vicentín, lo nombraste vos, Jorobate. No es el principio de una escalada. Esto queda claro y no es expropiación, va a ser una empresa mixta. Sí, es como dijimos desde un primer momento. Una cosa es la política y otra cosa es el instrumento. Y el debate se dio por el instrumento y no sobre la política. La realidad es que todos los días a mí me llama gente pidiéndome, che, muchachos, hagan algo, porque a mí Vicentín me clavó en un millón trescientos mil dólares, el otro me dice, me clavó en dos millones doscientos. Los muchachos del cooperativismo me dicen, nosotros tenemos cien palos clavados. Algo hay que hacer. Y efectivamente, algo hay que hacer. Una quiebra parte al medio cualquiera de todas estas deudas. Una empresa en funcionamiento tiene alguna expectativa de que la cosa pueda ser de recuperar. Eso está bien, forma parte de los riesgos de estar en la actividad privada. para el que tiene esa creencia. Para nosotros, preservar Vicentín es preservar un modelo articulado, en el cual, si no prosigue este modelo, lo más probable es que haya un descuartizamiento, como ha ocurrido siempre con este tipo de actividades. Las más rentables quedan, las otras se reparten. Lo que te pregunto Luis es cuando, cuando vos decís, hacemos esto para que el productor ese recupere su deuda, digamos. No, en realidad lo que digo es que eso da magnitud del problema. El reclamo de muchos productores, de corredores, que tienen, digamos, acreencias con Vicentín. Lo que nosotros entendemos es que, como conjunto, Vicentín es un sistema que ha sido virtuoso y le ha permitido crecer de manera importante y que, evidentemente, ha tenido en algún momento algún problema en su conducción. La justicia dirá si es que ha habido algún tipo de ilícito, delito o no, o simplemente fueron solo malas decisiones empresarias. Para nosotros lo más importante es preservar a las empresas del grupo funcionando y articuladas. Cuando se genera una quiebra de esta naturaleza, además de que los acreedores pierden gran parte del valor de su acreencia, quienes terminan siendo los nuevos dueños, si es que no existe una clara consigna, suelen quedarse con las mejores empresas. Con lo cual, Renova, sin duda, es la frutilla del postre, que, como dice un amigo, es el Rolls Royce, la aceitera de San Lorenzo, es un buen auto de alta gama, pero el resto funciona si funciona todo junto. Entonces, si esto trabaja de manera articulada, uno puede preservar una empresa que tiene un peso realmente muy significativo dentro de lo que es el sector de comercialización y transformación de producción en la Argentina. Y para nosotros es muy importante que el Estado tenga una participación activa dentro de este modelo de gestión de la producción agropecuaria, como un actor de referencia dentro del mercado. Vos hace poco, que sos ministro, siete meses, pero ¿por qué te pensás que la mayoría abrumadora, te diría yo, de productores, no cree que el Estado sea eficiente y capaz de llevar a buen puerto a una empresa? No sé, nunca hice una encuesta o un censo de quienes creen que es bueno o es malo, pero la gente se pone la camiseta YPF cada vez que juega Argentina, es decir, se tiene YPF acá en el pecho y cada vez que carga combustible, no sé, los que pintamos cana, elegimos siempre la nacional y popular. Y resulta que cotiza en Nueva York. Y resulta que cuando en su momento Shell quiso generar esa suba de precios en el año 2014 y no le funcionó al gerente de entonces, YPF salió a ordenar los precios de los combustibles. Como no le anduvo por ahí, fue por la devaluación. No sé si se acuerdan, la devaluación que inició Shell, que terminó generando una devaluación en la Argentina. Y que después termina siendo como premio el ministro con los aumentos que hemos tenido en los combustibles y demás. Ahí claramente se ve como una empresa como YPF actúa como reguladora y como testigo de un producto oligopólico. Eso es lo que vos te imaginás para Vicentín, digamos. Sin duda, sin duda, una empresa que no aspiramos para nada en absoluto al monopolio de granos, no es ese el sentido. Pero sí tener una empresa de referencia, que si, como dicen la mayoría de los grandes operadores, pero mirá que los márgenes son pequeños, todos competimos, todos nos llevamos bien cuando hablamos, pero cuando vamos a pelear, peleamos centavo por centavo. Bueno, ahora nosotros también vamos a estar ahí adentro. Y si alguna vez, como muchas veces ocurre, falta liquidez, YPF pinta como una empresa que tiene una liquidez suficiente como para que la disputa entre oferta y demanda se exprese de manera genuina y se expresen los mejores precios. Y es algo como lo que ocurre, como digo yo, con los silobolsas. El productor no está, digamos, urgido de entregar su grano porque no tiene dónde ponerlo y el mismo acopio puede tener una capacidad limitada. Y entonces el costo de oportunidad de deshacerse del grano es muy alto y pierde plata. No, hace más eficientes los sistemas. Y de esta manera nosotros lo que aspiramos es que se alcance la máxima eficiencia de los sistemas. Recién terminé una videoconferencia con los representantes desde el comercio de grano de la zona de Rosario de todas las terminales portuarias y los distintos actores. Que nos han hecho una presentación de los términos de referencia para la licitación de la gestión de la hidrovía para los próximos 15 años porque vence en abril del año que viene el contrato de mantenimiento. Es un tema estratégico. Es central. Fíjate vos con el cambio climático de este tema, tomarlo con la seriedad. Y fíjate que el sector privado muestra madurez importante porque no es lo mismo la propuesta que están elevando es que la licitación se haga con un incremento del calado. Con el cambio climático, primero que hoy podrían estar operando a bodega llena, pero además va a permitir también una mayor eficiencia en el uso de la hidrovía y consecuentemente menores costos. Y uno aspira que si hay una competencia como que hay, eso tendría que trasladarse al final de la línea en un mejor precio para el productor. De esa competitividad sistémica también estamos trabajando. Por ahí no se hace tanto ruido, pero estamos trabajando para que ocurra eso. La licitación, bueno, no es una cuestión de tu área, pero ¿va a haber una licitación nueva? ¿Se va a renovar? ¿O se la van a entregar en moño a los chinos, como dicen algunos? No, no. Fue interesante la charla porque nos decía que se presentaron más de... Para el estudio, para el estudio, interesados en el estudio se presentaron las seis empresas más importantes de dragado del mundo. Yo me despaché que el tramo Rosario-Buenos Aires es la segunda obra de mantenimiento más importante que hay de dragado en el mundo. Primero está Dubái y segundo está el complejo cerealero argentino. Con lo cual hay mucho interés y seguro lo que se supone es que va a haber bastante puja para poder para poder quedarse con inversiones que son millonarias en serio. Otra ley que vence en 2021 es la del biocombustible. Están todos nerviosos, hay mal, están nerviosos, y además están nerviosos porque el gobierno no está haciendo lo que debe, quiere fijar precios como indica la fórmula. Hay toda una definición ahí, habrá sentido el malestar en el maizar. ¿Qué le decís a los productores de biotanol, a los de caña, a los de biodiesel? Es un desafío hacer una norma equilibrada en cuanto a que lo que en algún momento actúa como un instrumento de promoción, en determinados momentos el instrumento de promoción se queda corto por el estado de la finanza del Estado. Y en función de ello tenemos que ser equilibrados para darle continuidad a una política que la iniciamos nosotros. Durante el gobierno pasado también tuvieron problemas serios. Sí, 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 vienen a cerrar los problemas de fijación de precios. Aranguren hizo cagada nuestra cagada. Y bueno, es lo que hablábamos hoy. Desde intentar primero una osuba indiscriminada del valor del combustible a una evaluación, hasta después ejercer las petroleras en el mando de la cuestión. Pero bueno, nosotros tenemos que arreglarlo. No está fácil, Matías. Es un tema que para nosotros, desde la política del Ministerio, el aporte de visión que hacemos nosotros al conjunto del Estado del Poder Ejecutivo, es que es importante continuar con una ley que permita el uso de biocombustibles. El tema es hasta qué punto hoy están las finanzas en condiciones de tener que promover algo en un momento en que todavía no está cerrada la renegociación de la deuda. Y esto no es un dato menor. Uno no es que está estirando y postergando un debate, sino que está viendo cuál va a ser el escenario a partir del cierre de la renegociación de una deuda que realmente le está haciendo un daño muy grande al país. Y que si bien el estado de pandemia global, en términos relativos, nos pone en un lugar no tan malo, el daño de la deuda es tremendo. Están como muchas situaciones pendientes de eso, de que terminemos en esa renegociación. Incluso las políticas activas, uno podría decir. El otro día, por ejemplo, leí que un secretario de ganadería empezaba a esbozar un plan ganadero. No decía, decía lo que quería hacer, mejorar los índices de detentes, pero no decía cómo, el viejo truco. Y el cómo tiene que ver con apuestas y políticas activas, me imagino. Sí, tené en cuenta que nosotros estamos definiendo el presupuesto propio, recién en septiembre lo presentamos, estamos trabajando justamente en la definición de medidas más estructurales. Hasta ahora, todas han tenido que ser medidas muy coyunturales porque teníamos, primero, el estado que recibimos, el estado del país como lo recibimos. Y segundo, la complejización de la pandemia fue realmente importante. Y hemos logrado, cuanto menos, sostener todas las actividades, sostener que no es nada más que un problema económico. En realidad, el problema económico es, digamos, esta caída de los consumos y demás. Esto se complejiza porque en el medio las personas que trabajan corren siempre un mayor riesgo. La mayoría, hoy estábamos en esta reunión con la gente de puertos, todos estaban en sus casas, menos nosotros, los funcionarios. Va un funcionario incluso, por su edad, en su casa. La mayoría tiene que quedarse en su casa, y está bien que así sea. Sin embargo, el transportista, los despachantes, los productores, los camioneros, hay que garantizarle, ni hablar la gente que trabaja en los frigoríficos, ni hablar los marineros que se suben a un barco y que están 20 días encerrados en un barco, o 15 días pescando. Yo, ministro, acepto que les resultó difícil. Un país en serio en llamas, después del COVID como complicación, dejar todo funcionando. Vos decís que en el presupuesto 2021 va a haber políticas activas para el agro, ya empiezan a reflejar algún poco, no lo que tuvieron que hacer cuando llegaron, sino lo que quieren hacer, y en todo caso, qué es lo que quieren hacer. Claro, sí, sí. Y seguramente dependiendo del sistema productivo van las medidas. A un sistema donde es capital intensivo, nosotros lo que podemos hacer es trabajar o sobre una tasa de interés o eventualmente sobre alguna acción sobre la base impositiva que permita tener algún estímulo como fue eventualmente la ley de promoción del uso de fertilizantes, donde uno podía, digamos, aplicar el gasto en fertilizantes. La propuesta original que tuvo Media Sanción era aplicar el gasto de fertilizantes sobre el impuesto a la ganancia con un 50% más del monto específico del gasto. Son las medidas que nosotros estamos evaluando para ver cómo se juntan. Y de nuevo, no podemos simplificar. En el sector por ahí no tomamos dimensión de la crudeza, porque tenemos un bien que se vende y que genera divisa dura. Pero todo tenemos, ese impuesto que deja de cobrarse, que nuestra ecuación indica que se recupera con la mayor producción, tiene que estar calzado sobre los compromisos que haga Argentina de pago de la deuda, por ejemplo. Entonces, por eso es tan relevante en cómo calzamos los instrumentos que a nosotros nos gusta promover. Vos sabés que no somos libremercadistas, que Vicentín se caiga porque la hicieron mal y el que quedó con la deuda que se embrome. No, nosotros tenemos actitudes de ser partícipes para promover activamente el incremento de la producción en el caso de grandes productores. Después tenemos los pequeños y los medianos productores que demandan tasas activas, perdón, y mejoras en las tasas para acceder a la maquinaria. Ojo, la maquinaria en el sector hoy están pidiendo en sembradoras, están pidiendo turnos los muchachos para febrero, marzo del año que viene. Están trabajando sin stock y están trabajando a full en el caso de maquinaria. Lo mismo que Tolvas. Yo, por ejemplo, lo digo porque uno de los compañeros acá del equipo es productor y me decía, ¿sabes qué? Me quise comprar una sembradora, me dieron turno para febrero. Sí, es cierto. Con lo cual digo... Esto no quiere decir que exploten las ventas, sino que estuvieron muy paradas y que se están recuperando después de la pandemia. Con nuestro gobierno, fíjate vos qué bien, ¿viste? Con los K, que no somos K, somos peronistas con Alberto Fernández conduciendo. No, son K, no interviene en nada, no te molesta vos como ministro que a veces vengan algunos desde el K, de los K, y traten de marcar la cancha demasiado, digo, con esto de la soberanía alimentaria, con discusiones, con que los... Bueno, el verso de la oligarquía, digo, ¿cómo, cómo, vayá vos ahora como peronista, no K o K, pero no K? ¿Cómo se establece? ¿Cómo te parece? Es parte del folclore y de las discusiones, pero en realidad hay que evaluar por actitudes y por acciones, más que por actitudes, perdón. Y las acciones son concretas, hemos tenido una dificultad con los ingresos, y ajustamos retenciones. ¿Cuánto le ajustamos? Estrictamente lo necesario. Y hay opiniones de todo tipo, pero en esto hemos tenido consenso. En nuestro equipo tenemos, la verdad, una representación absolutamente diversa del pensamiento dentro del marco del peronismo y también del no peronismo. Vamos desde representantes del sector cooperativo, del sector empresario, a representantes de los movimientos sociales, a representantes de la cámpora, representantes de un peronismo provinciano. La verdad que en nuestro espacio ministerial tenemos realmente una diversidad de pensamiento dentro de nuestro espacio político e incluso ampliado que no se puede ni suponer, ni imaginar, ni decir, están influenciados, ni manejados por nadie. Estamos conducidos por la gran soberana que se pone de acuerdo con Cristina en las decisiones que toma adelante. Es cierto, ministro, pero si hay muchas opiniones y son opuestas, se anulan, los movimientos se anulan. Lo genial sería que se pongan de acuerdo todas esas facciones respecto a los rumos para ir. Mira, lo importante, hay dos cosas, mira, a mí me ayuda mucho, la universidad pública me permitió hacer algún curso de negociación aquí, mientras paso mi tiempo en Buenos Aires que nunca fue mi lugar elegido, mi lugar elegido ha sido Formosa, pero hay una escuela de negociación que dice que hay que negociar sobre intereses y no sobre posición. Y siempre traían como ejemplo los acuerdos entre palestinos e israelíes cuando había voluntad real de negociación. Uno no le va a decir, mira, tenés que creer en Mahoma y el otro le va a decir tenés que creer en Jehová. Pero si negociás sobre qué vendés, cómo construís, cómo hacer un sistema de salud, está negociando sobre intereses. Y hay sectores que no nos vamos a poner de acuerdo en posiciones casi filosóficas. Eso te quería preguntar a la inversa. ¿No notás que en los productores hay demasiada exasperación ideológica en algunos? Sí, claro. Y estamos todo el tiempo tratando, tenemos que estar demostrándole que no somos lo que dicen que somos. La verdad que hay que ver los resultados. Los resultados, por eso digo, cada vez que me piden, hay, no sé cómo decirlo, pero cada vez que me junto con algunos amigos del sector y tengo toda una vida de recorrido con estos amigos del sector, me dicen, tenés que decir que ustedes no están en contra del campo. Y le digo, pero, ¿qué más puedo demostrar? Entonces, salgo a los medios y digo, nosotros acompañamos a los productores. Y me dicen, pero y ahora tenés que decir que no están, que ustedes no rompen los silobolsas. Y tenemos que decir, muchachos, ¿cómo podemos estar de acuerdo si eso, primero, el daño de un silobolsa ya es un delito y además nos duele? Pero además, estimula que el productor diga, no, no, me voy a quedar con lo que tengo, no, y nosotros queremos que siempre, queremos que produzcan, queremos que le vaya bien al productor de campo. Si además, la restricción externa, el que no entienda que el campo tiene un rol preponderante en la superación de la restricción externa, y yo no sé, no tiene la visión que no entiende nada de política, claramente. Ni de economía, ni de política ni de economía, digo. Si nosotros tenemos que generar la mayor base de materia prima para agregación de valor o para comercializarlo, para generar divisas ante la principal restricción que va a tener la economía argentina, que son la restricción externa con divisas. El campo tiene un rol fundamental que es jugar. Que además hay que tratar de que en vez de que el grano salga como grano que sea transformado en harinas, en carne y todo lo demás, estamos trabajando en términos que Romero nos habrá dicho, pero nosotros con Cancillería tenemos todo un trabajo desarrollado con el tema de la producción de cerdo. Que lo estamos compatibilizando con los productores argentinos para que la eventual inversión de grandes criaderos de cerdo no sea incompatible con nuestros productores de cerdo. Al contrario, nuestros productores de cerdo tienen que tomar ventaja de la oportunidad que significa el mercado chino con el problema de la fiebre pocina. Fijate vos el tema Cuota Hilton. Los productores, para nuestro sentido, el productor tiene que avanzar en la captura de valor dentro de lo que es Cuota Hilton. Yo recuerdo cuando era ministro en Formosa que nuestros productores que habían constituido un grupo de exportadores de corte Hilton por H o por B terminaron arreglando con el frigorífico en ese momento y capturaron una parte del valor. Muchos de los frigoríficos que están habilitados para Hilton, no digo todos, pero muchos, compran novillo pesado y después eligen cuál va para Hilton. Entonces al productor le pagaron por novillo pesado, no por novillo Hilton. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer más eficientes. Yo no digo que acá, yo siempre hablo de eficiencia o ineficiencia. Si en la ineficiencia alguno gana más, también. Pero digo, busquemos los mecanismos que sean eficientes para que un instrumento como es Cuota Hilton, le llegue al productor que hace Hilton y no al productor que hace, novillo pesado porque se lo olvidó Herrero. Bueno, estás insinuando que te gustaría cambiar la cuota a Hilton para subir el porcentaje magro, el 10% nomás, que reciben los grupos de productores. Yo lo que digo es que hay que, primero, ese 10% efectivamente que los productores capturen la renta y me demuestra que hay productores que lo hacen con mucha seriedad y así lo hacen. Y segundo, que el otro 90% pague lo que corresponde por un animal que no se encuadra estrictamente en el consumo nacional que si lo tienen que vender en el mercado local es un animal que recibe menos precios porque no está el hábito y ojalá cambien el hábito los argentinos que comen carne de vaca y de bovinos, digamos, para que el animal cargue más kilos. Estamos perdiendo. Todo el mundo lo dice pero nadie termina llevándolo a la práctica. Está bien, pero primero hay que definir qué animal es el Hilton porque ahí también le vamos a echar la culpa a los que se fueron antes de irse. Se da saizo. ¿Eso cómo está? ¿Se define el biotipo nuevo o no? Estamos viendo la posibilidad de ajustar algunos términos de lo que corresponde al biotipo Hilton? Porque la verdad que es muy difícil llegar a esos valores con la normativa que dejó Cambiemos que la firmó días antes de irse como diciéndole no sé la verdad que Te dejó la bomba encendida. La verdad que no lo terminamos de entender. Se anotó menos de la mitad de la cantidad de productores porque no cumplen con ese. Claro no cumplen con la estrictez nadie dice nada de eso por ahí esas sí son cosas que por ahí a mí me qué sé yo uno quisiera escuchar también que desideologicen y no le permitan ni le perdonen cualquier cosa que le aplaudan las cosas que eventualmente hayan hecho bien me parece bárbaro. ¿Hay alguna cosa que de las cosas que le daste hay alguna cosa que les han hecho bien los funcionarios del PROM que te haya gustado? En el ministerio la verdad es muy difícil encontrar. A nivel de gobierno anterior algo que yo reconozco y acompaño fue que declararon ampliaron el banco Bud Bud de Munkurá y la reserva marina de Yaganés que fue paradójicamente para un gobierno que nos endeudó y que para mí eso es perder soberanía en el ámbito del mar argentino eso nos permitieron modificar todo lo que modificamos y se terminó votando por unanimidad. Acá en la producción no vemos que se haya incrementado la industrialización de la materia prima se incrementó o se continuó con la tendencia ascendente de incremento de producción porque cuando uno analiza estadísticamente no es que hubo un salto sino que si se sostuvo la que venía la tendencia inercial pero pero no la verdad que es muy poco y es una situación muy fea la que me pone la verdad que me cuesta ver se degradó el área de agricultura familiar que era un área en la que comprende personas no solo producción Te voy a tratar de tirar una zoga ministro A ver sí porque en la política forestal por ejemplo donde cancelaron las deudas por planes acumulados por planes forestales eso se mantiene digo esto de cobrar un bono por seguro para poder mantener los planes forestales pero ahora las compañías de seguro ahora estamos rediscutiéndolo porque con aquel gobierno lo querían poner ahora no lo quieren poner estamos ahí en el centro depende de la cara los periodistas agropecuarios somos muy malos para contar la política agropecuaria no lo digo por mí lo digo por todo por el general digo porque estamos hablando de ideología y de bajar los tonos yo mira empiezo con termino con lo que vos me dijiste al principio cuando hay situaciones de alta conflictividad prefiero no discutir por los medios entonces puedo sí presentar una posición es una cuestión personal pero generar un debate en los medios no me ha resultado constructivo y en eso ustedes los periodistas no tienen nada que ver es como uno aspira a que existan espacios de diálogo que sean realmente de construcción y que uno no se entere por los diarios de determinadas posiciones eso la verdad que a mí no me parece que hay que buscar la instrumentación de mecanismos Alberto está trabajando sobre el consenso armar el consejo social y productivo con lo cual creo que esos son los tipos de instrumentos que nos ayudan yo recuerdo la experiencia con Julián Domínguez de lo que fue el plan estratégico agroalimentario agroindustrial donde realmente fue un espacio de debate y discusión estuve reunido con la gente de las distintas bolsas la mesa enlace las cadenas los semilleros que están trabajando este proyecto de promoción del desarrollo y lo cierto es que ahí yo me siento muy cómodo yo decía en la cámara todos los fijate que la productividad que tuvo la comisión de agricultura durante mi ejercicio en la presidencia tuvimos 43 medias sanciones de las cuales 23 fueron leentes ni una sola ni una sola no fue por consenso todas tuvieron el consenso dentro de la comisión es donde yo me siento en lo personal cómodo ahora te hago una infidencia te cuento no nos escucha nadie total vos sabés que muchas veces las cámaras o los dirigentes que se reúnen con vos y con los cuales seguramente coincidís porque además digo eso lo dice públicamente Basterra es un tipo que sabe entiende de esto es parte de esto no se entiende después se quejan que 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 esos consensos no logran penetrar el acorazado de acero del gobierno de las principales decisiones del gobierno o sea el ministro de la agricultura no es escuchado digo para qué nos piden conciliar si después este no hacen o no no escuchan la voz del sector agropecuario es una queja recurrente hacia la política pero no entiendo vos sabés que yo también lo he escuchado no te preocupes que que a mí me llega del otro lado cuando suelen tener esa esa cuestión pero digo se planteó el tema de los derechos de exportación y yo esto lo hablé te puedo asegurar que yo nunca interrumpí el diálogo y de hecho sorprendimos cuando bajamos girasol porque la aspiración era no nos aumenten el tema era no nos aumenten y bajamos y de hecho hasta hasta el director de Clarín salió a decir que había sido un muy buen tratamiento de las economías regionales particularmente el arroz productora rocero teníamos tengo que reconocer digo y no hace falta que lo diga el presidente lo dice quien tiene delegado porque entre el presidente y yo está Cafiero yo digo la mayor parte de las veces yo ni lo molesto al presidente tengo que recurro a quien es el jefe de gabinete por constitución yo tengo que remitirme al jefe de gabinete y me remito al jefe de gabinete acordamos y cuando hay algún tema un poco más sensible como es el caso de los silobolsa donde hay mucho de percepción subjetiva me llama el presidente me dice che hay que ir por acá pero el responsable del área soy yo ahí tenemos un ejemplo tenemos un tema de que economía dice muchachos no podemos largar el banco central dice nuestra política de sostenimiento de la paridad a cambiar dice que no podemos sacar un solo dólar para afuera muy bien economía che cómo hacemos mira qué podemos trabajar y dólar link bien una forma che no podemos largar dólares para afuera para cualquier cosa bueno hacemos todo un modelo protocolizado para que puedan comprar los insumos que requiere la producción agropecuaria vos le pedirías a los un crédito más o sea al sector agropecuario vos decís no hay motivo las urgencias no son para pelearse la crisis no es para pelearse pero cómo se lo pedirías a los productores digo bajen un poco la espuma tratemos de ver confiar un poco más en nosotros hay una línea más dialoguista entre el gobierno no somos los mismos que el gobierno anterior por lo que me dicen somos más dialoguista yo te digo lo que me dicen yo no 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 los productores tienden a comprar todo contra 2008 ese es el problema no sé yo ah bueno eso puede ser también eso fue hace 12 años fíjate por eso después de 12 años que le decimos y que los tiempos cambian y que hoy Argentina nos necesita a todos unidos y que acá estamos estamos demostrando que escuchamos a todos los sectores que ponemos el hemos estado participando en todas las economías regionales hemos estado participando con todos los sistemas productivos desde la agricultura familiar hasta los grandes productores con las cadenas de logística con los los ámbitos de transformación Argentina es probablemente el país que mejor enfrentó la pandemia por ejemplo en lo que es la cadena friorífica donde nosotros estamos protocolizados desde el prácticamente a los 15 días 20 de iniciar la pandemia estábamos trabajando sobre protocolos no hemos tenido los brotes que se han tenido en Alemania en Estados Unidos hay casos incluso hay que dar hay que dar fe en esto porque son cifras oficiales que la mayor parte de los sectores productivos han crecido en producción a lo largo de estos 3-4 meses lo que todos esperábamos como una tragedia se ha digerido bien digo está muy bien pero bueno como que no alcanza como que sabemos que salimos de esto y tenemos una crisis pingaz adelante este es el problema y mira es cuestión de evaluar por resultado esto que decís vos estábamos haciendo un análisis las economías regionales todas no tenemos ni una prácticamente de las 26 que analizamos 24 incrementaron sus exportaciones en este primer semestre parte de eso residual de lo anterior si es cierto pero nunca paró con la pandemia y son acciones esto es artesanal y no nos quejamos porque estamos acostumbrados a estas cosas hoy nosotros estamos trabajando la mayoría hace trabajo en su casa del personal de nosotros desde que tuvimos el primer caso positivo en el edificio suspendimos a todo el personal salvo aquellos que son muy muy estrictamente imprescindibles pero después estamos los funcionarios y salvo al ministro Luis Baterra que volvió no empezó a hablar con el periodismo agropecuario saludamos eso se nos acaba de vuelta o sea que te despido le agradezco no sé si lo entiendo o no gracias ministro por esta charla con Michoacán con mucho gusto cuando quiera Matías un gusto